Bueno pues, amigos, en esta noche quiero presentar a una persona que se está preocupando mucho por esta feria de Julián Tla. Siempre se preocupa por su pueblo y siempre quiere que llegue a todos los rincones del mundo a través de la radio, de todos los canales de televisión, así como también de las redes sociales. Y bueno, yo quiero que pase aquí al centro del ruido, precisamente para que vaya recibiendo como anfitrión a los ganaderos que le invitó para esta noche. Quiero un aplauso fuerte y bonito para recibir aquí en el centro del ruido al amigo Hugo Figueroa Fitz. Hugo Figueroa Fitz, venga a separar, amigo Hugo, un hombre que quiere mucho a Julián Tla y lógicamente a su gente. Bueno, amigo Hugo Figueroa, bienvenido. Y mis amigos, señoras y señores, es hora y momento de presentar a la primer ganadería que nos acompaña y nos hace honor, mandando su primer ejemplar. Es de Mitla, Oaxaca, Oaxaca, señores, tenemos la presencia, el rancho, la ilusión, el ingeniero Abelardo Ruiz con nosotros. Venga un fuerte aplauso, muchachos, y llega Julián Tla Guerrero, que se escuche a este primer ganadero, rancho, la ilusión, amigo El Chávez. Ay, 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 continuamos. Señoras y señores, viene de Michoacán, bellísimo estado. Chicacoro, Chicacoro, ahí del estado de Morelia, del estado ya de Michoacán, el amigo Sergio Rocho, Camila, sí señor. Venga para acá, le damos, le recibimos con un aplauso, que se lo lleve hasta ese bellísimo estado de Michoacán, sí señor. Los toros misteriosos, amigo Sergio, haciendo historia ya en su estado de Michoacán. Adelanto el señor Chava, vendrá el tercer ganadero. Claro que sí, mis amigos, joven ganaderos con mucha ilusión de triunfar en este ambiente tan difícil y tan competido. Pero él tiene el gusto por el caribeo, y el gusto lo hace tener estar en esta noche aquí con todos nosotros. Venga el aplauso para el preventario de Rancho, El Dorado, directamente del tigre de Guanajuato, José García. Venga, señor amigo. José, bienvenido. Un hombre que le apasiona y le gusta el caribeo. Oigan, antes que nada. El mismo palo, el guajante, el guajante, el guajante, el fuerte coja. Ahí está, el chaleño sola, atentándole las paras a la vuelta y vuelta. El director, el director, el director, abre el cambio para la derecha. Y ahí es el primer que llevándose la vuelta, solamente que le empiezan a las piernas. Y los dos, mis amigos, los dos del baile de Mierda, han hecho la ilusión. El ingeniero, el guajante, 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 el guajante. ¡Aquí estamos! En los campesinos, en los campesinos, en los campesinos, en los campesinos, y en el centro, haciendo el excelente trabajo. Y para hacer que vayan a los camisales, y soltamente, todos los campesinos. ¿Dónde va? Ahí están, señoras y señores. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Eso me lo hace a pronto! ¡Se mareó el toro de tanta vuelta! ¡Bueno, buen espectáculo! ¡Lo acabamos de disfrutar, señores! ¡El toro se mareó de tanta vuelta! Ahí le están echando la mano a los dos, al toro como al gigante. Y bueno, mis amigos, esto es lo que a la gente le gusta, el espectáculo de Carripeo. Ya ve por qué quedan ardiendo este toro. ¡Allá estoy! ¡Qué bonita, la bonita, señores! Ahí quedan los recuerdos de esta vuelta, que es la bonita de los trompetes, el toro de Maravillito. Alf significance! El amigo Troño Martínez dice, « ar sausage, leverón doblezą tetra! ¡Lo sonido! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, 60 veros! ¡Vamos! ¡Sí, señores! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!